No recuerdo lo que sucedió, eh, quisiera saber cuál es tu nombre, eh, eh, pero te quiero hacer una papa para la que yo como en noche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Va a haber una fiesta, va a ser una fiesta donde va a pasar de todo un poco, se van a reír muchísimo, yo creo que rompimos con lo que son las reglas del venue, vamos a hacer cosas bien diferentes que ustedes ni se lo imaginan. Nosotros hacemos la canción con mucho amor, pero quienes deciden hasta dónde la quieren llevar, especialmente, bueno, Dios nos apoye y el público que llama y pide las canciones. No, de verdad que sí, bien contento, agradecido con esta oportunidad, para nosotros es algo bien grande y más que todo somos latinos, representamos a dos países hermosos que promueven lo que es la música del reggaetón, lo que hacemos, el género urbano y yo sé que van a disfrutar muchísimo de este tema. Me siento increíble, a mí me encantan estos premios, yo diría que son uno de mis favoritos. Creo que va a ser un show que va a poner a mover a la gente, esa es la meta, la meta es que la pasemos bien, que todo el mundo se lo goce, que todo el mundo termine arriba con las manos en el aire, moviéndose y pasándola rico, o sea, de eso se tratan estos premios, buena energía, buena vibra, juventud. Hay cosas que las palabras no pueden describir y mi agradecimiento, el agradecimiento que les tengo a todos ustedes, es una de esas cosas que no puedo poner en palabras fácilmente, la verdad. Gracias. Gracias.